Un poco dura, pero bueno, sabemos que son los 10 días más intensos del año, creo que se sufre un poco, pero bueno, después nos veremos beneficiados en el correr de los partidos. No, bien, normal, yo ya lo conozco al profe, los trabajos, la verdad que son un poco cansadores, como te digo, siempre con alguna molestia, pero es normal de la etapa que estamos viviendo hoy en día y trataremos de, bueno, tratar de descansar ya la semana que viene para subir al máximo. Muy bien, la verdad que veo el grupo muy unido, la verdad que está trabajando de la mejor manera, sabemos que, bueno, como te digo, sufriendo un poco ahora, pero después nos vamos a ver beneficiados en los partidos. No, bien, todos los que vinieron, vinieron a sumar, se está viendo en el día a día, la verdad que son grandes personas también, bueno, nosotros como ya estamos, vamos a ver como grupo acoplado, tratar de, bueno, de integrarlo lo más rápido posible y que se sientan cómodos ellos mismos. No, muy bien, de la mejor manera, creo que el cuerpo técnico se encarga de eso, trabajar fuerte ahora para, bueno, cuando empiece el torneo ya bajar las cargas y llegar al mejor nivel. Y ganar todos los partidos, ir partido a partido, ganar la primera fecha es fundamental para, bueno, saber que tenemos un gran equipo y que queremos pelear por grandes cosas. Sí, claro, pero también se lo debo en esta etapa al profe y al cuerpo técnico, que, bueno, todo el equipo trabaja de la misma manera. Quizás me tocó a mí salir en esa estadística, pero creo que también mis otros compañeros hacen un gran trabajo y también me ayudan en mucho. Sí, siempre, siempre me he caracterizado por eso. Esté en el equipo que esté, siempre voy a dar el máximo mío, así que, bueno, eso la gente se enfoca tranquila. Fundamental, creo que lo primordial, el tener un buen grupo, que todo tu compañero al lado se sacrifique por vos, creo que, bueno, eso da un plus, pero como decimos siempre, quizás algún partido se resalta uno, después otro partido resalta otro y, bueno, así va pasando. No, muy bien, muy feliz. La verdad que estoy muy contento, muy cómodo acá. La gente me trata de la mejor manera. Tengo, creo que los mejores compañeros, el mejor cuerpo técnico. La verdad que estoy muy cómodo, muy feliz y, bueno, trataremos de ganar cosas importantes, que es lo que nos falta. No, que confíen en nosotros, que la verdad que el grupo viene haciendo un gran trabajo. Se ha visto día a día el que estuvo acá con nosotros, el que comparte los día a día con nosotros, sabe que, bueno, estamos entregando el máximo a cada uno y que vamos a dar todo por, bueno, por ir partido a partido, jugar cada partido como si fuera una final y ganar el título, que es el objetivo mayor.